Si ayer tuviste un día gris, tranquila Yo haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, caminar Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas pa' vivir Tengo más motivos para darte este miedo que me das De no volver a verte tú jamás Creo que en la lluvia cae en mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo quiero hacerte saber, niña, estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Si te sientes sola, háblame Yo te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver No hay tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte Esta triste soledad Y necesito darte muchas cosas más Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Y yo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento yo te rodaré Si te sientes sola, háblame Te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Jaja Hay que swing Pedro Mendes Su otra guitarra Yo en Innovation Que si te haces Fightj ¿iona traits Quir No No